Mercado de Abastos de Azuaga Frutas y hortalizas Frutería Maricarmen Negocio familiar bien conocido en Azuaga, con frutas y hortalizas de primera calidad, también legumbres y especias. Se encuentra en la Plaza de Abastos y en su tienda en el Polígono Industrial. Cuenta con reparto a domicilio. Hortalizas Joaquín Es una nueva incorporación al Mercado de Abastos de Azuaga, con gran experiencia en el sector de las frutas y verduras. Muy conocido en la zona por sus tomates, se distingue por ofrecer productos saludables y llenos de sabor, directos de su propia huerta. Hortalizas Ramírez Un puesto de tradición familiar, que ofrece productos de la huerta, frescos y de gran calidad. Para Hortalizas Ramírez, el cliente es lo más importante y por ello siempre le dará un trato cercano y amable, también con reparto a domicilio. Hortalizas y verduras Maripaz Un negocio con dos generaciones de experiencia, con un lema, de la huerta al mercado, trabajando siempre por y para sus clientes, ofreciendo hortalizas y verduras de cosecha propia, siempre productos frescos y de calidad. Aceitunas y encurtidos Antonio Lozano La inquietud de un joven que decide ampliar el negocio familiar de ventas de ajos y se especializa en la elaboración de aceitunas y encurtidos. Ofrece productos de elaboración propia, con aliños únicos y un sabor irrepetible. Carnes y embutidos Embutidos Hidalgo Tradición familiar y varias generaciones dedicadas a la industria cárnica. Carnes frescas e ibéricos de calidad y productos como cordero, cabrito, lechón y jamones y embutidos, distinguiéndose siempre por el trato cercano a sus clientes. Hermanos Zapata Una empresa familiar dedicada al sector cárnico desde 1998. Venta de todo tipo de carnes, embutidos caseros, lomos, paletas y jamones artesanos, en Azuaga y para toda su comarca, envíos a cualquier parte del mundo. Pepe, Mercado de Azuaga Más de 50 años ofreciendo buena calidad al mejor precio, con gran variedad de quesos, jamón al corte, fiambres y conservas para todos los gustos. De las mejores charcuterías de la provincia, haciendo envíos a cualquier lugar que necesite. Victoriano Esquivel Con una larga tradición de padres y abuelos, presenten el mercado de abastos desde siempre. Ofrecen embutidos de elaboración propia y carnes frescas de primera calidad, así como un trato familiar y cercano a sus clientes. Pescados y mariscos Pescadería Oscar Puertos Una empresa familiar que ofrece pescados frescos y mariscos de primera clase, procedentes de la lonja de Córdoba, bajo la consigna del mar a su mesa, tratando directamente con el cliente, con confianza, garantía y calidad. Pescadería Saos Donde encontrará siempre un gran surtido de pescados y mariscos frescos, directos de la lonja, proporcionando a sus clientes el mejor producto de temporada, siempre, bajo una atención de lo más profesional, se tramitan encargos. Pescados Sánchez Cumple 40 años, desde su fundación en 1981. Un puesto tradicional que ofrece a sus clientes la mejor relación calidad-precio y un trato familiar y de confianza. En el mercado de abastos desde hace 30 años. Café Bar La Plaza Donde podrás disfrutar de deliciosos desayunos, así como de tapas originales y diferentes cada semana, y un gran surtido de raciones variadas. Todos los platos elaborados con productos de primera categoría y servidos por profesionales del sector. Mercado de abastos de Azuaga Mercado de abastos de Azuaga